Vamos a ver, como es ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm relaciona tres magnitudes, que son el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Vale? En un circuito eléctrico el voltaje es la cantidad de electricidad que va. Básicamente, yo tengo una pila, con más voltaje genera más electricidad. La intensidad es lo gordo que es el tubo. Cuanto más gordo es el tubo, más electricidad va. Y mayor es el calambrazo. Y la resistencia es lo gordo o lo delgado que es el tubo. Yo lo veo así. Entonces tú puedes decir que el voltaje es la intensidad por la resistencia. La intensidad es el voltaje a partir de la resistencia. Y la resistencia es el voltaje a partir de la intensidad. Un circuito eléctrico es una cosa así. Tiene un generador, una pila, un enchufe que te da electricidad. ¿Vale? Ahora, y tú tienes aquí una resistencia que yo voy a mantener así. Entonces, lo que yo tengo, como yo lo veo, es como un tubo que lleva agua. Entonces, si la pila es más grande, quiere decir que está saliendo más agua. Más agua, más agua. Y lo que hace la resistencia, que puede ser, por ejemplo, una bombilla, bombilla, o una nevera, o una estufa, es gastarla. ¿Vale? Entonces los electrones, cuando llegan, se convierten en lo que sea y se gastan. Y por aquí ya no llega agua y tiene que seguir saliendo agua. Hay dos tipos de montaje de resistencia. La resistencia en serie, cuando están seguidas. ¿Vale? Para sumar dos resistencias en serie, se suman directamente. ¿Vale? El problema viene cuando están en paralelo, una encima de otra. Que lo que pasa, realmente, con el agua, la metáfora que estoy haciendo, aquí el agua, se gastaría algo de agua aquí, y otro algo de agua aquí. Y aquí ya no saldría agua. Aquí el agua se reparte entre los dos. Y se reparte según lo que valga en esta resistencia. De forma que, uno partido la resistencia total es uno partido RA, más uno partido RB. ¿Vale? Yo prefiero esta fórmula. La multiplicación. Si son dos, se puede hacer. Si son tres, no. ¿Vale? Pero como yo no sé lo que te va a poner, te voy a hacer una de tres, por lo que pueda pasar. Te ponen una de tres, y esto mide diez. Esto seis. Y esto cuatro. Uno partido la resistencia total sería uno partido diez. Más uno partido seis, más uno partido cuatro. ¿Vale? Entonces tendrías que hacer el mínimo con un múltiplo, que es sesenta. y y operar. ¿Vale? Primera parte. Segunda parte.